Las personas con discapacidad se enfrentan a diversos obstáculos cuando buscan incorporarse al mercado laboral, derivados de prejuicios, estereotipos y otros condicionantes sociales que dificultan el ejercicio pleno de sus derechos. Esto se refleja no sólo en una menor participación de este sector de la población en el ámbito laboral, sino también en los puestos que ocupan y en la remuneración económica y las prestaciones que reciben. Hoy, en Diálogos en Confianza, conoceremos los retos a los que se enfrentan las personas con discapacidad para conseguir un empleo y las estrategias que se pueden desarrollar en los centros de trabajo para alcanzar una mayor inclusión laboral.